¡Vamos, River! ¡Vamos! Se escuchaban desde acá los festejos, los gritos. Sí, los jugadores estaban muy presionados, ya te digo. Si te ganan, te pasan. Y este es un golpe muy duro para el que pierde, ya sea en lo anímico. Pero bueno, fue un parte intenso de los dos equipos. Y sabemos que Riquelme es un jugador extraordinario. Te puede definir o empatar un partido como lo hizo. ¿Qué le dijiste? ¿Te vas feliz? No, no, por supuesto. Estoy muy contento por... Por la frase de Riquelme. No, sí. Creo que él tiene esta categoría para hacerte este gol. Así que bueno, pero el equipo creo que fue muy inteligente. Para nosotros es un gran triunfo porque hace muchos años que no veníamos acá. La jugaste con Funes Mori. Hizo un golazo al final. ¿Van a ganar por eso? Sí, es lo que vemos. Lo que necesitamos para ciertos partidos. Como le dije cuando terminó el partido, es una linda satisfacción para vos. Porque se habló tanto de este lateral. Sí que tenemos un jugador importante que Balkeone le dio justo dos fechas. Tuve que recomponerlo, trabajarlo anímicamente. Valeu también había hecho un gran partido y lo tuve que cambiar. Pero son decisiones que tomo, siento de esta manera. Y hoy al pibe nos dio el triunfo. Así que más redondo que este... La semana pasada el queco... ¿Cómo? Esta semana Funes Mori y el banco también la roto, ¿no? No, están todos al cien por cien. Saben que los jugadores también... Tanto Poncio, todos los jugadores... Todos los pibes que se quedaron. Balkeone los vemos entrenar y están al cien por cien. Ahora necesitamos a todos porque en una semana jugamos tres partidos. Así que los vamos a necesitar a todos. Más allá en los tres puntos. ¿Cómo? ¿Crees que alguno esperaba una derrota de River? Y los hincha de Boca seguro esperan la derrota. Pero bueno, nosotros sabemos jugar estos tipos de partidos. Prepararlo al grupo, al equipo. Estuvo muy bien. Yo creo que demostramos que en una cancha tan difícil y tantas presiones que hubo, pudimos zaparla. Más allá en los tres puntos. ¡Gracias!